Muy bien amigos, ¿Cómo comenzar en el coleccionismo? Esta semana les publiqué en mis diferentes redes sociales Una pregunta, les puse que me den un consejo O cuál sería su consejo para la racita que apenas va a empezar con el coleccionismo Entonces ya ustedes por ahí me contestaron Lo publiqué en mis diferentes redes sociales que es en Facebook También lo publiqué en Instagram y también aquí en YouTube En la pestaña de comunidad publiqué también la imagen pues para que participaran Entonces si estás viendo este clip, si no estás aquí en el directo y estás viendo este clip Recuerda suscribirte al canal porque normalmente subimos cosas ahí en la pestaña de comunidad Activa la campanita para que no te pierdas de ningún contenido Sobre todo ninguna encuesta, ninguna pregunta Y pues nada, bienvenido y vamos a seguir con este clip Recuerda suscribirte y dejar tu like también, es muy importante Entonces les publiqué por ahí esa fotografía, es una imagen Sobre qué consejos daban y ustedes me respondieron varias cosas Entonces hoy vamos a tocar ese tema Sobre qué consejos dan ustedes mismos Porque son consejos de ustedes para comenzar con el coleccionismo Por aquí en el chat nos están diciendo que por eso es muy importante que se suscriban Y no se pierdan de ninguno de nuestros directos Porque aquí en el chat están participando en vivo Nos están diciendo que empezar con la figura del personaje que más te gusta Y la verdad es que esto sí es cierto Por ejemplo siempre ten en cuenta la línea que vas a tocar o que vas a coleccionar Por ejemplo yo empecé a coleccionar Marvel Legends O quise empezar a coleccionar Marvel Legends desde el principio Y pues ya saben que si ya me conocen o tienen tiempo siguiendo el canal Ya saben que mis personajes favoritos son Spider-Man, Gambit y Daredevil Lo que pasó cuando empecé de banda De hecho este Gambit que les acabo de mostrar hace ratito aquí en el directo Fue de los primeros Marvel Legends que compré en esta nueva era de coleccionismo La compré cuando recién salió la buff de Caliban Que salió como en el 2000 No sé ahí, ayúdenme en el chat Salió como en el 2018, 2019 Que yo recuerde Entonces en esta nueva era coleccionista Fue de las primeras figuras que compré Yo ya desde niño coleccionaba con los Toy Bees Y figuras de Tortugas Ninja y todo eso Pero en esta nueva era fueron Gambit Mi esposa me regaló una figurita de Spider-Man Que también fue como que un gran impulso para comenzar con las colecciones Pero ese es muy buen consejo banda Empiecen con figuras de sus personajes favoritos O figuras que les gusten Y segmenten Si van a empezar con Marvel Yo les recomiendo Que empiecen Pues con puro Marvel Legends Hasta que ya sientan Que ya saben un poco más de coleccionismo Que Marvel Legends Realmente es como que La marca o las figuras más fáciles de coleccionar Porque ya ahorita Marvel Ya es una Es una empresa Junto con Disney Ya muy grande Entonces ya todos conocen Iron Man Aunque jamás hayan agarrado un cómic Ya todos conocen Iron Man A Hulk A Capitán América A Spider-Man Entonces sí Creo que es lo más fácil de coleccionar ahorita Pero si empieza con figuras que te gusten También por aquí nos dice el buen Richard Álvarez Por aquí también nos dicen No empezar con figuras ridículamente caras Ese también es otro muy buen consejo amigos Obviamente si vas a empezar No te recomiendo comenzar con Hot Toys O con algo así muy muy caro Obviamente yo sé que hay personas que tienen más poder adquisitivo Y pueden comenzar con lo que ustedes gusten Yo no les voy a decir Ni nada de KineChat les va a decir Con qué empezar a coleccionar O con qué no Eso sería pues muy muy raro Que te digan qué coleccionar y qué no Pero la recomendación Es como en todo Si vas a empezar un nuevo hobby o algo Pues empieza con cosas básicas Yo empecé en esta nueva era coleccionista También empecé con figuritas básicas Empecé con figuras de esas de Marvel básicas Y todo eso Ya después pues fui comprando más Smart Legends Y así y así Y ahorita les acabo de decir Que tengo más de 100 figuras Pero si empieza con figuras que no estén tan caras ¿Por qué? Porque vas a empezar a agarrar la onda apenas Tal vez inviertes en una figura muy cara Como lo puede ser un Hot Toys O figuras Crazy Toys O figuras pues que están muy de gama muy muy alta Y pues te puedes arrepentir O a lo mejor no te gusta algo Y pues ya ni cómo Pues ni cómo echarte para atrás O cómo arreglarlo Si ya adquiriste la figura Entonces sí Es mejor empezar poco a poco Con figuras más básicas Para que vayas aprendiendo Un poquito a poquito Sobre este rollo O este mundillo coleccionista Así es amigos Por aquí el buen Duelzo también nos pone Este lo voy a leer mejor Dice ser paciente Y suele empezar con cariño Solo una colección Pero tiene que ser algo que te llene No que te digan los demás Solo algo que te guste Solo a ti Así es banda Por ahí dicen que Y ya les había dicho En directos anteriores Que la mejor virtud De un coleccionista Es la paciencia Esta figura que ahorita Les dije hace rato Que era de mis favoritos De mi colección Este Spiderman De Renew Your Bows Es una de Yo digo que es la figura Mi figura favorita De toda mi colección Y como les digo A lo mejor tengo figuras Más caras O más chidas Para ustedes O para más personas Pero a mí en lo personal Es una de mis figuras favoritas Y a las que les tengo Más cariño Entonces esa figura Yo desde que salió La quería Que no tiene tanto que salió Pero ya ven que Por los precios elevados Y todo eso Pues se te hace A veces Difícil Y pues uno Tampoco va a pagar A sobreprecio Por más que la quieras Ya cuando tienes Una madurez En el coleccionismo Pues ya no pagas A sobreprecio Y ya no te emocionas Tanto Como al principio Que ahorita Tocaremos ese tema Y pues Afortunadamente La agarré a muy buen precio La agarré en 400 pesos En un bazar De estos de coleccionismo Con todos sus accesorios Solamente al Spiderman Obviamente Pero pues por fin Se me hizo Conseguirlo Entonces Si Sean pacientes Esa yo creo Que es la mejor El mejor consejo Sobre como empezar En el coleccionismo La paciencia Amigos Siempre sean Sean pacientes Inclusive No solamente Para empezar Todavía Porque de repente Nos emocionamos Queremos alguna figura Que salió O cosas así Y pues pagamos A pesar de que ya Tengamos años Coleccionando Podemos caer todavía En ese Pues en ese error De pagar Demasiado Por una figura Pues que a lo mejor No vale tanto Entonces Ese es el mejor consejo No solamente Para principiantes Sino también Para personas Que ya saben Ser pacientes Siempre Siempre ser pacientes Es lo que dije Al principio Segmenten Yo por ejemplo Empecé así Cometí algunos errores Que al principio Yo no quería Yo quería Al principio Cantidad Y eso también Puede llegar a ser Un error muy grande Querer cantidad Y no calidad Entonces empiezas A comprar figuras Que no están tan chidas O porque las ves baratas Las compras Y ya después No sabes que hacer con ellas O no caben en tu colección Y todo eso Entonces Yo recomiendo No se dejen llevar Por la cantidad Tener más Marvel Legends No significa No es mejor Que tener poquitas Pero chidas Puedes tener Tres Pero bien Las Marvel Legends Más perras que existan A tener Diez Y que a lo mejor No te agraden Tanto a ti A tener tres Que te encanten Entonces A veces Esta cantidad No es Este No es sinónimo De felicidad Banda la neta Entonces tengan Cuidado en eso Segmenten Yo al principio Cometí ese error Que comprar cualquier Marvel Legends Solamente porque Estaba barata Y después te das cuenta Pues que no Entonces prefieres Juntarle un poquito más A lo mejor Tal vez el doble Y comprar una Marvel Legends Que realmente te guste A ti Que siempre he comprado Precio Nunca he comprado Precio sobre precio Siempre he comprado Así Precio normal O de salida Entonces si Recuerden Cantidad no es sinónimo De buena colección Manda eh Recuerdenlo Entonces segmenten Yo por ejemplo Empecé con Como les dije Empecé con Básicas Pero me obligué Mucho por la cantidad Ya después Dije Sabes que Vamos a poner Orden a la colección Porque tenía De todo Vamos a poner Orden Vamos a empezar Con dos displays Dije vamos a empezar Con dos displays Que son Mi display Del Spider-Verse Que ese está En crecimiento Siempre Ya tengo por ahí Algunas piezas Muy chidas Y mi display De los Vengadores Clásicos Ahorita ya Ya estoy a punto Ya completé Antes mi display También de Los Midnight Suns Fue el primer display Que completé Estoy muy orgulloso De mi display De Midnight Suns Pero ahorita estoy Con Vengadores Y con el Spider-Verse Que ese yo creo Es para nunca terminar Obviamente si compro Alguna que otra figura Que nada que ver con eso Pero como les digo Son figuras que realmente Me gusten Y pues Son en descuentos Y cosas así Entonces si Segmenten lo que quieren Y recuerden Cantidad No significa Buena colección Puedes tener Tres figuras Y puede ser Una colección Terrísima Obviamente Que te guste a ti Por ahí dice Julio No te vuelvas loco Al comprar Todo lo que veas Por moda Exactamente A precios ultra caros Ten paciencia Y compra solo Lo que te guste A precios moderados Pone Julio de Jesús Si Es lo mismo Que acabamos de decir Ahorita Sobre precio Y tener paciencia Y no Volverte loco En comprando Solamente porque Está de moda O cosas así Que pasa mucho Pasa mucho En figuras Perdón En películas Cuando salen tráileres O así Y sale algún personaje En algún tráiler Sobre todo en Marvel Y la figura Se dispara Entonces si Hay que tener cuidado En eso Que más dice Por acá Dice Slipnasio Que buen nombre Siempre paciente Y meticuloso Uno nunca sabe Donde encontrar Ese tesoro Así es Y si pasará algo En la vida Puede ayudarte Ejemplo En mi práctica Me desgarré Mis tendones Y vender mi colección Me ayudó En gastos médicos Así es Y no quedar Con secuelas En resumen Siempre puedes Tener pérdidas Pero no lo son Sino experiencias Así es Yo aprendí También Yo he tenido Que vender Algunas figuras De mi colección Pues porque He tenido Algunos gastos Extras Entonces Eso también Es muy importante No Como decirlo No endiosarte Con las figuras Sabemos que Nosotros le tenemos Un gran cariño A nuestra colección Nos llena De alguna manera Completar alguna colección O comprar alguna figura O ver simplemente Nuestros monos Ahí parados En la vitrina O donde las tengamos Nos llena Demasiado Porque a fin de cuentas Somos coleccionistas De corazón Pero también Hay que Saber Distinguir Sobre las cosas Sobre las prioridades De la vida O las cosas importantes Entonces Recordemos que A fin de cuentas Son cosas Materiales Si tienen algún Algún Significado Muy sentimental Hacia nosotros O de nosotros Hacia las figuras Pero Como les digo Recordemos que Son cosas materiales Y Si a veces No hay de otra No hay de otra Banda Las cosas materiales Siempre se recuperan Ahí entra otra vez El consejo De ser paciente Si algún Si ya pierdes Alguna de tus figuras Si tienes que venderla O si Por ahí te la roban Por alguna manera O Ya saben que Puede pasar de todo No pierdas la paciencia La puedes volver a recuperar Banda Te los prometo Y también Hay que saber Controlarse Como dice el buen raiga Que comprar Que no Si Necesitas ese dinero Para otra cosa No Te vuelvas loco Y lo compres Te prometo Que habrá otra oportunidad Para comprar tu figura Entonces Este Ese es otro Muy muy buen punto Muy buen punto Sobre Los consejos Para Empezar En tu colección Vamos a Instagram A ver que dijeron En Instagram Hay varias Hay varias Gente Este Inclusive Que me lo puso De broma No lo hagas Es del diablo O no lo haga Compa Y así En los comentarios ¿Por qué lo dicen? Pues porque Saben Que una vez Empezando Ya no puedes Parar Por ahí vi Otra vez Un video De un compañero Aquí de YouTube Que decía Que a veces Nos mentimos A nosotros mismos De que decimos Que ya es la última figura O que solamente Completamos un display Y se acabó Y la verdad Es que no es cierto Que seguimos comprando Más y más y más Que no tiene nada de malo No tiene nada de malo Cada quien Pues gasta En lo que quiere Pero pues siempre Hay que comprar Responsablemente Conforme a los puntos Que hemos estado tocando En este directo O si lo estás viendo En un clip En YouTube En este video Banda Entonces No tiene nada malo Este hobby Cualquier hobby Que tengas No tiene nada de malo Solamente Que sea Que no sea Tan extremista Que no llegues A extremos Muy cabrones Y que lo hagas Responsablemente Banda Eso Siempre hay que Dejarlo en claro Realmente Casi todos Los comentarios Son los mismos Tener paciencia Todo eso Prácticamente Todo lo que Hemos dicho Aquí Son los mismos Comentarios Son los mismos consejos Y por último Un usuario De Instagram Que se llama NoQuieroSonreír.com Nos deja Tener una línea Clara del coleccionismo Lo mismo Que dijimos Casi casi Al principio De este tema Si vas a empezar Ten en cuenta Con que línea Vas a empezar Obviamente Puedes expandirte Pero yo Recomendaría En mi opinión Banda Como les digo Aquí nadie Les va a decir Que hacer Ni en el chat Ni yo Ni nadie En mi opinión Recomendaría Empezar solamente Con una línea Como dicen aquí En la imagen Que les publique ¿Por qué? Porque si es más fácil Solamente coleccionas Esa línea Y vas aprendiendo Recuerden que Esto del coleccionismo O cualquier tema Geek Lo que colecciones Que sea geek Comics Figuras Tarjetas Videojuegos Lo que sea Puede llegar a ser Muy tóxico Y hay personas Muy muy Abusonas Entonces Para eso Es El aprendizaje Obviamente Si ustedes Pueden ayudarle a alguien O enseñarle Sobre coleccionismo Háganlo Eso también Ayuda bastante Que ustedes Apoyen a los que Están empezando Y les den consejos Pero si Están solos O si No saben Qué hacer O qué empezar A coleccionar Conviencen Con algo Tranqui Con algo básico Algo no No tan caro Algo básico Porque así Vas aprendiendo Y ya después Pues no Este Hay muchos abusones Y ahí No te dejas Entonces Eso creo que También es un muy Buen consejo Y pues bueno Banda Esos fueron Algunos consejos Que ustedes mismos Dejaron Sobre cómo Comenzar En el coleccionismo Recuerda Suscribirte A este canal Y activar la campanita Porque normalmente Yo estoy publicando Este tipo de preguntas O este tipo de encuestas Para que ustedes participen Y tocar Esos temas Aquí en los directos Que hacemos aquí En mi canal de YouTube Entonces activa la campanita Para que no te pierdas De ninguno De nuestros clips De ninguno De nuestros directos Y sobre todo Para que no te pierdas Nada de lo que Publicamos en la pestaña De comunidad Entonces Chido banda Vamos a seguir con este stream Y vamos a leerlos Chido 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 ¡Suscríbete!